En 2001 Esteban Santa se encontraba en Argentina estudiando cine cuando fue llamado a ser parte del proyecto Clima 24-7, que por aquel tiempo se estructuraba como algo novedoso y de trascendencia para el Valle de la Burrá. Entonces regresó a Medellín y se integró a la plantilla de este proyecto, al lado de los otros realizadores de televisión y de especialistas en asuntos ambientales y climatológicos, en una experiencia que es única en Colombia. En Clima 24-7 Esteban tuvo varias facetas. La más conocida para el público fue la de presentador, porque en las emisiones nocturnas de Noticias Telemedellín se le veía al frente de la sección, entregando todos los datos que son propios de este espacio. Allí logró posesionarse por su conocimiento de un tema que requiere disciplina y que para alguien no experto en asuntos ambientales obliga a una preparación especial. Hace unos días Santa se vio afectado por una hemorragia cerebral severa, que se complicó en las últimas horas hasta llevarlo al deceso. Ahora nos queda su recuerdo, ligado a la entrega que siempre tuvo para que Clima 24-7 se proyectara y a sus condiciones personales. Era comunicador audiovisual, egresado de la Universidad de Medellín y actualmente estudiaba fotografía en la Academia Yurupari. Tenía 25 años.